Una condena en una causa por abuso sexual con el agravante de que la víctima es menor de edad y además que quedó embarazada, producto de la violación o las constantes violaciones a las cuales fue sometida. Esto se inicia el 16 de abril del año pasado en Maipú, cuando justamente, en realidad en Rivadavia, pero los hechos ocurren en Maipú, cuando las autoridades de un hogar del Estado, o las autoridades, es decir, trabajadores del equipo técnico interdisciplinario, detectan que una de las menores que estaba alojada en ese hogar de lo que era la INAF, una niña de 12 años en ese momento, estaba cursando un embarazo. Lógicamente, debido a su edad, ella no puede dar consentimiento para tener alguna relación sexual y por esto es que se hace la denuncia justamente y avanza una investigación que queda en manos del fiscal de delitos contra la integridad sexual, Gustavo Estropiana, quien logra tomarle declaración a esta menor de 12 años y lo que relata la INAF es que desde meses antes, es decir, desde diciembre de 2020 hasta los primeros meses de 2021, ella trabajaba en una finca junto a sus hermanas, ubicada allí en Fray Luis Beltrán y fue en esas ocasiones en que un jornalero, uno de los trabajadores de esa finca, un hombre de 37 años, la abusó sexualmente en reiteradas ocasiones y producto de esto es que quedó embarazada. Un día después de la denuncia, es decir, el 17 de abril del año pasado, este hombre fue identificado y detenido. Eloy Saavedra León se llama, insisto, de 37 años, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal por número indeterminado de ocasiones, es decir, no se pudo determinar cuántas veces fue que abusó sexualmente a esta niña de 12 años. Fue avanzando la investigación, una prueba de ADN con el feto, o digamos el bebé gestante, dio positivo, así que quedó muy, pero muy acorralado con la evidencia y finalmente ayer decidió pasar por un juicio abreviado donde fue condenado a 8 años de prisión por esta causa, así que es una sentencia que ya queda firme en la justicia. Respecto al embarazo de la menor, nos aclaraban que la niña, si bien no se apegó al protocolo de interrupción voluntaria ilegal del embarazo, sí terminó perdiendo justamente el embarazo, así que el bebé no terminó naciendo, pero bueno, de esta forma finaliza una investigación con un juicio abreviado, una condena entonces a 8 años de prisión. Y otro dato interesante es que el juez Diego Flaman, que fue el que dictó la sentencia en la jornada de ayer, también remitió el fallo a migraciones, porque el acusado es oriundo de Bolivia y detectaron que desde hace 4 años estaba viviendo en Mendoza con el pasaporte vencido, así que bueno, para que las autoridades migratorias también tomen conocimiento de esta situación.